La pared es a mis pies, tu palabra, oh Señor La pared es a mis pies, tu palabra, oh Señor Me alombré a mi camino, cada día, oh Señor Me alombré a mi camino, cada día, oh Señor Yo me levantaré en el nombre de Jesús Yo me levantaré en el nombre de Jesús Él no diré que no puedo, yo me levantaré Él no diré que estoy solo, yo me levantaré Todo con la mano bien arriba decimos Yo me levantaré en el nombre de Jesús Yo me levantaré en el nombre de Jesús El gozo en mi alma, aquí celebra esa fiesta ¡Suscríbete! 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 todo para mí, mi consuelo, mi esperanza, mi amor eres tú, Dios está contigo, adonde que tú vayas, Él está en tu lado, cuando tú lloras, Él te consuela, Él te dice, yo estoy contigo, vamos, 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 alábale a Jesús, adiórale, dale tu corazón a Dios, oh santo, vamos, maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí, maravilloso Jesús, estás aquí, estás aquí, siento tu presencia, siento tu abrazo, siento tu amor, aquí en mi corazón, siento tu presencia, siento tu abrazo, siento tu amor, aquí en mi corazón, oh gloria, estás aquí, papá, estás aquí, Jesús, aquí estamos tus hijos, a pesar de pruebas, a pesar de luchas nunca hemos rendido, Señor, oh gloria, levántate, esfuércate, sé valiente, no temas ni desmayes, Dios de la vida está contigo. El Señor que me da en la cruz, se llama Rey de Reyes, Señor de señores, y Él se lo compró, la vida de nosotros, a Él nos pertenece, a Él nos pertenece, la vida de ti y de mí, gracias a Él, estamos aquí, gracias a Él, estamos aquí, dando segunda y gloria, vamos, 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 Él se merece la gloria, ahí está, gloria, 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 Él se merece la gloria, levanta su mano, levanta su mano, ahora reciba, 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 reciba su gloria, reciba su sanidad, reciba su milagro, reciba. ¡Gracias! 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 Comienza a sentir la presencia de Dios ahora, 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 ahora. ¡Aleluya! Comienza a aplaudir a Dios. ¡Vamos, vamos, vamos! Comienza a aplaudir. ¡Aplauden, aplauden, aplauden, aplauden! ¡Aplauden, aplauden, aplauden! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! El ayuno es para romper toda la cadena del fiebre. ¡Aleluya! El ayuno es para expulsar toda obra satánica, toda obra diabólica, ahora, 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 en el nombre de Jesús. Es por eso, Padre, aleluya, este ayuno se está llevando aquí a la mano de Cristo con poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Sanar al Señor! ¡Todo malo! ¡Echamos fuera! ¡Echamos fuera! ¡Echamos fuera! ¡Feliz Navidad! ¡Sanar al Señor! ¡Echamos fuera! ¡Echamos fuera! que no libre, que no libre esa vida de ciencia con el mundo en estas manos para que tenga riqueza, prosperidad lo echamos a más para que tu residencia tu generación siempre esperado siempre nacido a más que le salga lo echamos a la vecina el grupo tu espejo de aceite para que todas las condiciones en tu vida en tu vida siempre destruido haga el nombre de Jesús haga el nombre de Jesús ¡Echo fuera! Espíritu Santo para un poco estas manos con este aceite para que tenga riqueza y tan fuerza familia Ochoa familia Ochoa toda maldición está en cero que tu espíritu desaparezca ahora ¡Echo fuera! ¡Sálamo a Dios! 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 de Jehová, así dice el Señor, Dios fue contigo, Dios fue contigo, Shimamamon Shalom. Quien te ha dicho que seguirá Dios, que lo habéis decidido, de igual manera, tus manos, y prosperidad, hoy Shabbat Amai, todo maldición de canse, de asturro, en el poder. Quien te ha dicho que seguirá Dios, que lo habéis decidido, de igual manera, tus manos, en el nombre de Jesús, con gloria a los temores, dicho que seguirá Dios, es para recibir. Muchas veces tienes que pasar tribulaciones muchas veces tienes que pasar muchas veces tienes que pasar tribulaciones a los temores 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 ayı o Bendecida, bendecida, ahora tu hija, mi vida, mi pesada, yo no amo, mi sábado me voy a ocupar. Bendecida, 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 bendecida ¡Será! 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 ¡Será de cabeza, quiere arrastrando, hecho fuera, hecho fuera, fuera, fuera. Adiós, santo Benicio, pongo leyes a estas manos, van a girar a tus hijos, a tus hijos, a tus hijos, una sentencia, ahora, con un hombre que seque, en el nombre de Jesús, con apellido, con hombre, caminar arrastrando con inforcería de Benicio, hecho fuera, fuera. Nunca se quiebra, ahora se quiebra, quiebra, quiebra. con esta semana sus hijos tu descendencia queda bendecida ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora ahora tengo cuesta aceite cuesta aceite todas las bendiciones que viene mostrando alto generación alto generación cancelo destruyo de hecho fuera 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 ahora de santo bendiciones y con la riqueza estas manos tus hijas tus hijos queda bendecido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús al Shalom al Shalom al Shalom de santo bendiciones de santo de santo bendiciones дж portal Neptun об ientos える noticed Mary me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sal de mis hijos! ¡Sal de mis hijas! ¡Sal de mi familia! ¡Fuera! 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 En tu palabra, en tu palabra, confío, hoy los cielos se abren, se abren los cielos, para derramar bendiciones, sanidad, milagro, sanidad, milagro, sobre mi descendencia, sobre mis hijos, sobre mi familia, final, exacto, bendiciones, posibilidad, riqueza, sabiduría, ciencia, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, bendice a tus hijos, bendigo, 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 bendigo. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sea sabio, sea entendido sea bendecido, sea prosperado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús queda bendecido, queda prosperado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dale palmas a Jesús Más fuerte, más fuerte, más fuerte Dile gracias Gracias, señor Amén, diga amén Ahora sí, todos los jugadores Producciones, lluvias, de unción y poder Audio y video, audio y video, audio y video